exatlón estados unidos es una divertida actividad en redes ustedes con quién pasarían la cuarentena si pudieran elegir alguno de los participantes de exatlón estados unidos hola hola amigos les habla el roger antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de exatlón estados unidos pero bueno como les vengo mencionando exatlón estados unidos hizo una actividad muy divertida en sus redes sociales y en específico en facebook esta actividad consiste en que ellos arman dos grupos por famosos y dos grupos por contendientes es decir si son siete famosos ponen de un grupo a uno cuatro rojos y en otro grupo ponen tres rojos y en el caso de las azules ponen cuatro y cuatro repito formando dos grupos de famosos y dos grupos de contendientes esto con el objetivo de que los seguidores como que convivieran un poco en sus redes para mencionar con quién pasarían esta cuarentena y es que en el grupo uno de ro rojos tenemos a jamilet ramiro nona y tommy mientras que en el grupo dos tenemos alejandra nate y fernando ahora que entre los comentarios de seguidores de famosos que pude leer pudimos ver que ellos prácticamente serían más con tendencia del grupo dos esto porque está nate pero mencionan que también les haría falta tommy o sea ellos proponen yo me iría con el grupo rojo 2 pero tendrían que estar agregándome a tommy para que de esa forma quedara alejandra nate fernando y tommy repito esto es la mayoría de famosos que estuvieron mencionando ahora que de la de contenientes pasa algo similar o sea en el grupo uno azul tenemos a claudia a elías a keta y a choy mientras que en el grupo azul 2 tenemos a naomi denny isaia y emmanuel por lo que seguidores de contendientes comenzaron a mencionar o a tener una tendencia hacia un grupo en específico adivinen cuál obviamente se van más con el grupo azul 2 pero de igual forma proponen un cambio o sea mencionan yo me voy en el grupo azul 2 pero de preferencia metanme a choy también en ese o sea que quedara naomi denny isaia emmanuel y choy repito siendo una actividad muy divertida o sea los seguidores comenzaron a mencionar bastante sobre los grupos 2 de ambos famosos y de contendientes e incluso fue tanta la interacción que el exatlón estados señores les estuvo dando seguimiento vimos incluso setes más de 700 comentarios en esta misma publicación o sea simplemente los seguidores demuestran que siguen teniendo en mente su cuarta temporada de exatlón estados unidos por lo que imagínense amigos pasar la cuarentena ahí con alejandra nate fernando y tommy ahí divirtiéndose de todo haciendo en directos etcétera o con contendientes teniendo a naomi denny isaia emmanuel y a choy imagínense amigos qué grupo estarían eligiendo cuál de los dos grupo 1 o grupo 2 de famosos y de contendientes por cierto de momento no nos ha llegado ninguna noticia nueva de cuando sería el regreso de momento la situación actual indica que esto seguirá para largo o sea yo no veo que termine muy pronto y esperemos que sí que todos salgamos muy bien de esta situación que está sumamente grave por lo que es momento de cuidarnos amigos de protegernos de cuidar a nuestros familiares pero bueno díganme en los comentarios cuál grupo estarían escogiendo amigos famosos o contenientes o también podríamos ponerlo en la comunidad de nuestro canal para que veamos cuál sería la tenencia si el grupo 1 de famosos grupo 2 de famosos grupo 1 de contenientes o grupo 2 de contenientes estaré leyendo todas sus opiniones asimismo no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones así como regalarnos ese súper like que siempre nos regalan de igual forma amigos agradece y nos pueden seguir en redes aparecemos como yo soy robs y también como yo soy roger guión bajo oficial ahí estamos en instagram y en tiktok por si quieren comunicarse con nosotros pero bueno me despido yo soy roger y esperamos ha encantado este vídeo y todo y hasta la próxima